Las fosas nasales son dos cavidades que están situadas sobre la cavidad bucal. Se abren al exterior por los orificios o ventanas nasales y comunican con la paringe a través de dos orificios denominados coanas. De las paredes nasales salen tres pliegues denominados cornetes, el superior, el medio y el inferior. Las fosas nasales están tapizadas por dentro por la mucosa nasal o pituitaria. Por un lado está la zona inferior o pituitaria roja que está muy vascularizada con abundantes glándulas y pelos y tiene como función filtrar, calentar y humedecer el aire. Por otro lado la zona superior o pituitaria amarilla que contiene las terminaciones de los nervios sensitivos olfatorios y tiene como función depurar el aire y segregar un mucus de defensa.